¿Este es el primer mate? ¿Qué? El primer mate no se da hermano, el primer mate es feo, el primer mate se escupe ¿Cómo vas a dar el primer mate? Está re amargo A ver, probalo ahora ¿Qué tenés hermano? Ponle un poco de azúcar Toma, mirá Ahí tenía azucaradito de mate, toma No te cuentes de que es una minta ¿Dejáme tomar el mate tranquilo? No como el minta, toma el minta No, es lo mismo Está tapado ya no Ahí está